Científicos y estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo diseñaron una isla de datos urbanos, la cual se constituye en un espacio futurista para el desarrollo de actividades académicas que cuenta con tecnología de punta como sensores y dispositivos, con los cuales se puede medir y generar datos mediante el uso de inteligencia artificial sobre contaminación del aire y auditiva, temperatura ambiental, dirección del viento, humedad y afluencia de estudiantes, todo ello con el objetivo de generar un ambiente propicio para un mejor desempeño académico. Los creadores de la isla de datos urbanos del IPN comparten el interés por la ciencia de datos, inteligencia artificial, sistemas de información geográfica para abordar de manera multidisciplinaria e integral las problemáticas de las ciudades. El científico y titular del Laboratorio de Datos Urbanos, Roberto Zagal Flores, recuerda que el proyecto inició con el propósito de medir la calidad del aire a diferentes escalas geográficas en la Ciudad de México, con un sensor pijo en la isla de datos urbanos ubicada en la SCOM y dos dispositivos móviles, los cuales se colocaron en autobuses de servicio y transporte público a fin de conocer los niveles de contaminación atmosférica con mayor detalle. La isla de datos urbanos beneficia en primera instancia a la comunidad de SCOM, con la generación de grandes cantidades de datos que sirven para crear aplicaciones de inteligencia artificial y estudios ambientales. Pero también va a beneficiar a la Ciudad de México, pues su foco de atención es el impacto de los gases de efecto invernadero en la salud de sus habitantes.